Dejamos el tema coronavirus por un ratito nada más y nos adentramos en otro gran tema anunciado ayer. Se esperaba mucho la palabra del Ministro de Economía de la Nación en relación a las distintas medidas para salir de esta emergencia económica. Vamos a pasar el limpio como siempre, pedimos ayuda a nuestro amigo Alfredo Flory. Hola Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen mediodía, Marta. Bueno, anuncios que apuntan a complementar lo que ya todos conocemos que es el cepo cambiario. Porque el cepo aquí apunta a restringir la demanda de dólares en un contexto donde los dólares precisamente no sobran en Argentina y se necesitan para producir, básicamente. Bueno, a ver, antes de que empiecen con el desarrollo, decime, se había generado una gran expectativa desde el mundo agropecuario, desde el ambiente industrial, hay contentos y hay decepcionados, están todos decepcionados, hay muchos más contentos con las medidas que se han dado a conocer. Te diría que hay más decepcionados que contentos. Pero, a ver, convengamos que en este tipo de circunstancias también entran a tallar cuestiones de carácter empresario gremial, digamos. Nadie va a salir a festejar abiertamente y siempre consideramos que es insuficiente lo que se menciona, lo que se anuncia, y en este caso no es la excepción. No obstante, hay que decir que son medidas en general de carácter coyuntural, de emergencia. No hay mucha medida de fondo. Acá si no solucionamos los problemas de fondo que tiene Argentina, y bueno, estas cosas no van a alcanzar. Son medidas para la coyuntura en buena parte y otras que sí, que apuntan a tratar de trabajar más en largo plazo. Pero, digo, además de restringir la demanda de dólares por el tema del CEPO, lo que se buscó con estas acciones que comenzamos a repasar ya es buscar que aumente la oferta de dólares. O sea, complementar una con otra. Ahora vamos por el lado de la oferta. ¿Cómo la logramos? A través, por ejemplo, de la baja de retenciones al sector agropecuario. Porque hay un cúmulo de dinero, de dólares ahí retenidos, que es de cosecha que no se ha liquidado. Porque, claro, los exportadores y algunos productores especulan con que el dólar pueda ir más arriba todavía. Entonces, si tienen chance, aguantan todavía, no liquidan. Y eso es lo que el gobierno está tratando de tentar que ocurra. Veremos si es suficiente o tiene que haber un plan B que los obligue. ¿Cómo es? Bueno, bajando justamente las retenciones a la soja. Estímulo a pequeños y medianos empresarios, productores, en este caso agropecuarios. Esto ya está publicado hoy en el boletín oficial. Es una medida que ya venían reclamando hace tiempo. Siguiente, vamos rápidamente porque son varias vinculadas a la soja y a la carne. En este caso, vacuna alícuota en baja del 9 al 5%. Esta es permanente, la otra es transitoria. En el caso de la soja, una reducción transitoria de 3%. O sea, esto transitorio que apunta a que lo hagan ya, que liquiden ahora, porque el beneficio no es para siempre. O sea, se termina en enero. En el caso de, bueno, tope del 8% para exportaciones de metales. En este caso para las mineras, también apunta que las mineras liquiden. Siguiente, tiene que ver con, bueno, las retenciones. En el caso de la soja, habrá diferenciación para aquellos que le agreguen valor. Es un incentivo justamente para agregarle valor al producto primario que es la soja. Baja de los derechos de exportación, o sea, de las retenciones para bienes finales industriales. También buscando incentivar la exportación, que no haya un impuesto a la exportación. Baja de las retenciones de los insumos elaborados industriales al 3%. Vamos a la siguiente. Decía, son varias en este aspecto. Al 0% de bienes finales para las exportaciones extra-mercosugueses. Este es para las automotrices. Para tratar de que no vayan a Brasil solamente los autos que se exportan, sino a otros mercados. No es fácil venderle el mundo, hoy convengamos, en esta situación de pandemia. Pasamos al tema del dólar. Fíjense, dólar ahorro. Bueno, una cuestión lógica. Si restringen la chance de comprar en general a la gente, bueno, que los funcionarios y legisladores tampoco puedan comprar. Es una obviedad racional en este momento. Y la última. Que se cumpla, ¿no? Sí, bueno. A ver, es una cuestión de una obviedad, una cuestión de perogruyo, digo. Digo, muchachos, si nos están diciendo que no compremos dólar nosotros, por lo menos pónganse una norma ustedes y no compren tampoco. Claro, que en verdad son ellos los que más compran porque son los que más pueden comprar. Sí, de todas formas, el tope de 200 era para todos. Digamos, funcionarios, legisladores o gente de la calle. Pero, digamos, con el sueldo que tienen en esta instancia, digo. Por eso. Lo mínimo que pretendemos es un gesto de esta naturaleza. Y, bueno, esto que ya hemos mencionado, que quedan excluidos de la posibilidad de dólar ahorro los que reciben el ATP. A propósito del dólar, ¿cómo evolucionó hoy o a esta hora? El Banco Central arrancó con una mini devaluación. De arranque, 81 pesos. Ya el dólar Banco Nación. Y el dólar ahorro, digamos, 35,70. Y el dólar Blue, 150 pesos. O sea, desde el vamos, hay que esperar a que se asiente esto. Insisto. ¿Vos querés si se asienta en unos días o cómo seguir? O hoy a la tarde se puede asentar. No, no, no. Hoy, olvídate. Me parece que como todo tipo de anuncios, generalmente hay que esperar, darle unos días a que el mercado, digamos, le tome el pulso. Obviamente, a ver, vos me decías al principio, quiénes están de acuerdo y quiénes no. En las medidas tomadas están de acuerdo las constructoras, por ejemplo, porque hay un tema que no publicamos en la placa, que no es urgente, pero sí es más de fondo, que es para incentivar la construcción, que es generadora de empleo. Para incentivar el crédito agropecuario, el crédito hipotecario, perdón. En eso, digamos, hay acuerdo y hay apoyo del sector de la construcción. Ahora el sector agropecuario no está muy de acuerdo con lo que se tomó y menos los pequeños chacareros que dicen, bueno, ahora vienen a favorecer a los agroexportadores, que son las grandes espaldas, y nosotros recién ahora nos reglamentan esta devolución del tema de las retenciones y demás. Pero volviendo al tema del dólar, que es básicamente lo que se apunta aquí. Vamos a ver si funciona, si liquidan los agroexportadores, con lo cual se recrea la oferta de dólares. Si no, habrá que poner un plan B. Ayer el ministro, y con esto cierro, le preguntaron en la rueda de prensa posterior, esto del corralito. Si podía venir algún tipo de medida de esta naturaleza con los depósitos en dólares. Él dijo, el sistema está sólido, no está pensado, no hay posibilidades de que eso ocurra. Bueno, si liquidan y mejoran la oferta, yo creo que está absolutamente descartado. Si no, habrá que ver si hay un plan B de parte del gobierno.